Pues lo que vamos a hacer, a la espera de esa alerta amarilla, es volver a uno de los mejores sitios de gastronomía. Hace unos minutos les hablábamos de un novedoso servicio de cocina a domicilio. Su creador, Nacho Garballo, ofrece además clases de cocina, asesorías gastronómicas y almuerzos y cenas en su propio local. Un local que con ese nombre ya, Sueños de Cocina, Begoña, la verdad es que inspira. Inspira a ir a disfrutar con todos los sentidos. ¿Qué estáis preparando en este momento? Nacho. Nacho hace de todo aquí, porque como decíamos, no solamente es cocinero profesional a domicilio, que se encarga de preparar todas las cenas, porque este local, Nacho, en donde estamos, es una escuela de cocina. Sí, no es una escuela, no es una escuela profesional, es una escuela pensada para aficionados, amateurs y como digo yo, cocinillas. Bueno, pero que cada vez hay más y lo que quiere la gente también es aprender cosas nuevas, lucirse un poco también con los amigos, que es lo que aficionados de las sociedades, porque tú no dejamos de recordar que te has formado eso en una sociedad gastronómica, al estilo más puro estilo vasco, aunque aquí en Madrid. Y bueno, pues al final lo que queremos la gente también es cambiar, hacer otras cosas, porque incluso dais monográficos. Sí, en principio son monográficos lo que hacemos, talleres de un día, de tres horas, tres horas y media, enfocados a todo tipo de temáticas, talleres de arroces, talleres de cocinas del mundo, talleres de pinchos... Incluso he visto yo uno de cocina económica, porque está la cosa un poquito apretada, y entonces también para hacer grandes platos para pequeños bolsillos, creo que es como lo habéis llamado. Platos sencillos para pequeños bolsillos. Y ahora estabas terminando ese plato que nos decías que era una merluza con costra de pistachos, y lo que estás preparando ahora, ¿qué es? Es la emulsión de cítricos. La cebolla que teníamos pochando antes, la hemos añadido, zumo de naranja y el aceite de oliva virgen. En el fondo es como hacer una vinagreta, lo único, pues como te comenté antes, el truco de la cebolla que nos permite mantener emulsionada esta vinagreta y que no se desligue. Y que no se desgrie de esto, como nos pasaría si hiciéramos una vinagreta de aceite de vinagre, simplemente. Además, el punto de la naranja le da un toque más exótico, ¿no? Que no es el vinagre al que estamos acostumbrados. Y más fresco. Y más fresco ahora que estamos en verano. Otra cosa, Nacho, porque aparte de esos cursos de cocina, bueno, hay una página web www.suenosdecocina.es donde se puede, bueno, pues consultar cuáles son los cursos y tal. También quien entra ahí va a ver que hacéis cenas y que hacéis incluso menús de mediodía, pero menús gastronómicos. Y por el precio prácticamente que un menú del día en cualquier restaurante. Sí, a ver, un poco lo que queremos es hacer algo distinto. Entonces, el tema de las cenas, las llamamos secret diners y van un poquito en la línea de los restaurantes. ¿Y vosotros lo hacéis aquí? Sí, todo eso se hace aquí en este local. Y además la gente ve también cómo cocinas tú. Exactamente. Lo bueno es que, bueno, ahora vemos el local diáfano, pero ahí tenemos una cristalera que a la hora de, bueno, pues tener un evento de este tipo, se cierra la cristalera, se aísla la cocina del salón, con lo cual no molestas a los comerciadores. Tenemos que terminar, pero yo quiero, a ver si te da tiempo a montar esta etapa, que además para ti tiene algo especial, porque te valió el reconocimiento de mucha gente. Sí, esta etapa se presentó en el concurso de cocinero del año de este año, precisamente. Se trata de una sardina marinada en Lima y Maracuyá sobre un pan tumaca diferente. El pan tumaca diferente es que tenemos, por un lado, un pan de briots tostado y triturado, una gominola de aceite de oliva virgen y una gelatina de agua de tomate. Entonces, llegamos todas las cosas de... Decíamos, de una cosa sencilla y tradicional a algo mucho más innovador. Bueno, pues ya está. Ya sabéis que podéis entrar en esa página web, donde está toda la historia, incluso de Nacho. Hay un blog, un enlace a un blog que nos podemos cotillear y podemos hacer de todo. Y sobre todo, enterarnos de todas las opciones que tiene Sueños de Cocina, que son muchísimas y no tenemos ni siquiera tiempo para contarlas. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta luego. Se tendrá que ir al mercado este hombre ahora. Sí, casi. Es una idea muy innovadora. Nos ha llamado mucho la atención y además nos ha gustado que sea para todos los bolsillos, como él decía. Gracias, Begoña.